Si en tu teléfono la batería se demora mucho en cargar es porque tiene activadas estas dos opciones y estas dos opciones se activan de manera automática por defecto en el celular para cuidar la vida útil en el tiempo de la batería así que ingresan aquí por configuración y si ustedes de los que cambian celular cada año, cada dos años pues muy seguramente no les va a importar si la batería se daña en el tiempo así que ingresan por la opción de batería y lo que les interesa es que cargue rápido la batería luego ingresan ajustes, más ajustes de batería y por defecto estas dos opciones de abajo una, esta impide que la batería se cargue más allá del 80% así que por eso nunca está llegando hasta el 100% si la desactivamos dice cuando funciona carga inteligente está deshabilitado la batería se cargará hasta el 100% siempre que el cargador esté conectado así que activando esto podemos llegar hasta el 100% y esta otra básicamente lo que hace es esta función permite extender la vida útil de la batería confirma que desea desactivarla vamos a desactivarla, ¿por qué? porque básicamente lo que hace es que la batería deja de cargarse justo antes de alcanzar su capacidad límite o máxima es decir, nunca se carga hasta el tope y esto también hace que la batería se demore más en cargarse desactiven estas dos funciones y su batería se estará cargando mucho más rápido suscríbete, comenta y muchas gracias